...sufrirán un tormento desconocido por la humanidad. Los lucheros de bajo dan calada a Vishnu, tres veces grande, 300.000 Bafflingmeyer, que meteoritos de viejozones se estrellen en pabellones auditivos, gradientes geotérmicos, porto el gen de Dios, corto el rollo, el gran cañón lleno de esqueletos y fetos de oso polar. Tu estrella muere al son de un ritmo espectacular, agoto la roca de crack y el brandy, yo al gato una bombona, aspiro, apago a piros, te contesto a tiro, hablando en plutonio, inadaptado social, foco de infección, locos sin ilusión, repercusión mortal, la victoria del mal sobre el humano, con las manos manchas, con la sangre de Jehová, vamos, vamos a luchar por nuestro pan, por el agua de Marte, la linfa de las linfa, perversión, la menos comercial del universo es esto, inténtalo superar. No busco vender, te busco joder en cantidad industrial, competición de trial, en mierda, en mierda, vómitos de embarazán, en cólicos, miacólicos, atónicos, alcohólicos, daltónicos, ciegos y minu válidos vencerán, muerte a los guapos, larga vida a los sapos, veneración a los tacos, tuétanos con marihuana, iguanas de arena, llantos de nena, ganando mi condena eterna en las cadenas del fondo de las putas fosas marianas, con leviatán, la muerte de la mañana. Gracias. Gracias.